Los ingresos son el motor financiero que impulsa nuestras vidas, la compensación que recibimos por nuestras actividades y esfuerzos. Si bien muchos se limitan a la estabilidad del sueldo mensual, la realidad es que existen diversas fuentes de ingresos que pueden explorarse para alcanzar una mayor libertad financiera y una vida más próspera. A continuación vamos a explorar diferentes tipos de ingresos según su origen y categoría, proporcionando ejemplos para una comprensión más clara. Tipos de ingresos por origen. Primero, el sueldo. Es la remuneración tradicional para el trabajo empleado en una organización. Es el intercambio de tiempo y habilidades por una compensación monetaria. Por ejemplo, Juan trabaja como ingeniero en una empresa de tecnología y recibe un sueldo mensual por su labor. Segundo, honorarios profesionales. Se obtienen cuando una persona ofrece sus habilidades o servicios de manera independiente, sin estar vinculado a un contrato de trabajo fijo. Por ejemplo, María es una consultora de marketing y cobro honorarios por proyectos realizados para diferentes clientes. Tercero, los dividendos. Son ganancias distribuidas a los accionistas de una empresa como recompensa por su inversión en la misma. Por ejemplo, Pablo invierte en acciones de una compañía y recibe dividendos trimestrales como parte de su inversión. Número cuatro, rentas. Provienen de la propiedad de bienes que se alquilan a terceros. Esto puede incluir propiedades inmobiliarias, locales comerciales o equipos. Por ejemplo, Marta posee un apartamento que alquila a través de una plataforma de alquiler vacacional, generando ingresos regulares. Número cinco, las regalías. Son pagos recibidos por el uso o la explotación de derechos de autor, patentes o marcas registradas. Por ejemplo, Carlos es un músico que recibe regalías por la reproducción de sus canciones en plataformas de stream. Número seis, plusvalía. Es el aumento en el valor de un activo con el tiempo debido a factores como la demanda del mercado o la escasez de oferta. Por ejemplo, Ana compra un terreno en una zona de desarrollo y con el tiempo su valor aumenta significativamente debido al crecimiento urbano en la zona. Número siete, ganancias de portafolio. Se obtiene mediante la compra y venta de activos financieros, como acciones, bonos o criptomonedas, que aumentan de valor. Por ejemplo, Javier invierte en acciones en la bolsa de valores y obtiene ganancias al venderlas a un precio más alto del que las compró. Ahora, todo este tipo de ingresos podemos agruparlo por categorías. La primera sería el ingreso ganado, que es un tipo de ingreso que se genera mediante el intercambio directo de tiempo y esfuerzo por dinero, como es el caso del trabajo asalariado o la prestación de servicios profesionales. Número dos, el ingreso activo, que provienen de la operación directa de un negocio o emprendimiento en el que se invierte tiempo y esfuerzo personal. Como Manuel, que es propietario de una tienda electrónica y administra el negocio diariamente, generando ingresos a través de las ventas. Número tres, ingreso pasivo, un tipo de ingreso que se obtiene sin la necesidad de una participación activa continua, como los ingresos de alquiler, regalías o plusvalía. Como Martina, que invierte en un fondo inmobiliario y recibe ingresos pasivos en forma de alquileres de propiedades gestionadas por el fondo. Número cuatro, ingreso financiero, que se deriva de la inversión en activos financieros, como acciones, bonos o instrumentos en el mercado de divisas. Como Eduardo, que invierte en bonos del gobierno y recibe intereses periódicos como rendimiento de su inversión. Es importante reconocer la diversidad de las fuentes de ingresos disponibles y buscar oportunidades para diversificar y expandir nuestras fuentes de ganancias. Al diversificar nuestras fuentes de ingresos, podemos construir una base financiera más sólida y alcanzar nuestros objetivos económicos de largo plazo. Y si te interesa conocer más temas de educación financiera, te invito a que te suscribas al canal.